Escritores, escritores y periodistas, fíjese, Paco Ignacio Teo, segundo escritores, periodistas, historiador, es lo único que le falta a Ricardo Sevilla, dedicarse también a la historia, pero él también es escritor, también es periodista, y le pido al equipo que nos grabe para saludarlo con muchísimo gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Te mando un saludo, mi cariño, qué buenos momentos nos regalas en Twitter, estas exhibidotas que le haces a los infames, en hilos fantásticos, que quiero decirlo desde el principio, y te mando un abrazo, amigo. Muchísimas gracias por las diferentes palabras, querido Toño, gracias por el cariño, que además es un cariño muy bien correspondido, estoy aquí ya hasta carraspeando de la emoción, y bueno, pues sí, se trata creo que de utilizar lo mejor posible esa red social que está carcomida, hay que decirlo, por el odio, por las pugnas ahí entre algunos bandos, no solamente de la derecha contra la izquierda, esta pugna habitual, sino además entre algunas agrupaciones ahí, que ya no sabe uno exactamente, y que tienen que ver, desde mi punto de vista, Toño, con lo que hoy el presidente habló, con este tipo de personajes progres, este tipo de personajes buena hondita, pero que en realidad son hipócritas, creo que nunca han estado del lado del pueblo, creo que nunca han estado realmente en la izquierda, y eso se nota también en las críticas, críticas arteras que están haciendo algunas agrupaciones en Twitter, entonces lo que nosotros estamos haciendo, querido Toño, es tratar de tener una congruencia, y esta congruencia, pues no se nos da de manera artificiosa, sino de manera muy natural, porque nosotros somos del pueblo, porque nosotros somos del barrio, no necesitamos darnos un bañito de barrio, ir a una arena de lucha libre, para que la gente nos vea, nos reconozca, no, nosotros todos los días vivimos en un barrio, y estamos muy orgullosos de estar caminando del lado de las colonias, del lado de Iztacalco, del lado de la gente que trabaja, de la gente que se parte, y nos partimos el lomo todos los días, Toño. Fíjate que creo que esa es la circunstancia que se tiene que señalar aquí yo, yo sé que, pues tú tienes tus ideas sobre Julio Hernández López, Julio Astillero, sobre Carmen Aristegui, etcétera, tal vez muchos en su momento los admiramos, y hoy tenemos una idea muy distinta de ellos o no, no es un secreto que este espacio sin censura tuvo, pues una rencilla muy fuerte, muy dura, precisamente con Julio Hernández López, con Julio Astillero, a partir de este incidente con la octava, en el que, pues por supuesto nosotros apoyamos al 100% a Vicente Serrano, en las circunstancias que ahí se dieron, precisamente porque se trató de un ejercicio de transparencia, un ejercicio en el que Vicente de ninguna forma se sujetó a algún tipo de línea, de tendencia, como siempre ha sido, como yo lo he conocido desde tanto tiempo, situación por la que yo meto las manos al fuego por él y considero que es de los periodistas más íntegros que he conocido, de muy mal carácter, pero de los más íntegros que he conocido en mi vida. Sin embargo, en algún momento pudimos haber tenido alguna admiración, la tenemos todavía, por Julio Hernández López, Julio Astillero, sin embargo, y esta es mi opinión, ahora tú nos vas a hacer tu planteamiento, tu análisis, Ricardo, yo creo que pasa en el periodismo lo que pasa en la política, en el empresariado y en muchas otras partes que, y lo dirá hasta el cansancio, a veces el ego destruye las personalidades, a veces la soberbia tan dura, tan fuerte, el creerse mejor que los demás, el creerse estar encima de los demás, destruye la personalidad de la gente, esa es una realidad, a lo mejor ese es el caso. La verdad es que, sí, te soy perfectamente honesto, me parece que esta es una circunstancia de la que sí se podrían agarrar muchos para la crítica, la crítica clara al presidente López Obrador, un caso verdaderamente difícil de explicar, de analizar, de entender, por todos los asegúnes que tiene y por el personaje, por un personaje que, pues, se ha mantenido siempre cerca de las élites del poder y que no podemos ignorar, pues sí, efectivamente, consiguió su libertad gracias a la gestión de un gobierno, pero desde que fue detenido en Estados Unidos, fue detenido en Estados Unidos. Hoy se plantea de labios del mismo presidente López Obrador que se le fabricó un delito, que se enfrentó a ciertas circunstancias adversas, que la DEA quería dar algún tipo de golpe al ejército porque no los puede tener a su servicio como ocurrió en tiempos de Felipe Calderón, pero efectivamente, pues, hay muchos aprovechados y muchos de esos personajes que, pues, híjole, ¿no? Ahí sí, para que veas, eso nunca los vimos en las calles reportando como tú bien dices y ese sí es el caso de alguien como Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, que efectivamente, pues, sí fue la cara de las investigaciones, la cara enfrente de los micrófonos, la entrevistadora, pero desde ahí a que haya sido la periodista que México necesitaba, quién sabe, ¿no? Hay muchos asegúnes y, pues, con eso empezamos, ¿no, querido Ricardo? Así es, querido Toño, en Tierra de Ciegos el tuerto es rey, hay hasta una obra escrita por Carlos Fuentes, publicada en Joaquín Mortiz al respecto. Y, bueno, hoy el presidente López Obrador no se anduvo por las ramas, no suele hacerlo y tampoco se anduvo con eufemismos a la hora de llamar a estos personajes, a Julio Hernández López, alias El Astillero, así le gusta a él presentarse, y a Carmen Aristegui los llama comunicadores progres y buena hondita. López Obrador se dijo también indignado ante los hipócritas, esos hipócritas que dicen ser de avanzada y ante los hipócritas que dicen apoyar de dientes para afuera la cuarta transformación, pero no lo hace. Y el presidente dijo también de plano que si le preguntaran con cuál se quedaba, y me pareció muy interesante, refiriéndose a los comunicadores de derecha y esos comunicadores hipócritas que elegiría quedarse con aquellos que son más francos, con aquellos que no hacen política robalera. Y ahí nos recordó que justamente este pez, el robalo, se caracteriza por nadar en dos aguas. Y tiene toda la razón el presidente, en varias cosas, Toño. Primero que nada, yo creo que es época de definiciones, como dice el presidente. La gente, toda la gente, estamos hartos de los hipócritas, de los personajes de doble cara, de los que se disfrazan de oveja, pero que todo mundo sabemos que no son más que zorros en busca de lanzar la dentellada, la dentellada trapera. Y quizás sea importante mencionar que, en efecto, el robalo, como dijo el presidente, nada en dos aguas. Sí, pero además es considerado un pez de habilidades depredadoras. Es un pez que nada en aguas saladas, salobres, y se pasea por mar abierto. Pero también lo podemos encontrar en lagos, en lagunas, en áreas costeras. Es decir, anda por todas partes. Y en ese sentido, Toño, la metáfora me parece exacta. Exacta y reveladora. Porque dibuja de cuerpo entero a estos personajes que no tienen convicciones o que las tienen muy frágiles. La metáfora le queda perfecto a esos personajes, desde mi punto de vista, repulsivos. Repulsivos. Repulsivos porque venden sus opiniones y sus servicios a quienes se los pidan y, claro, a quienes se los paguen. Y eso hay que lamentarlo. Y lamentarlo mucho porque el pueblo de México, Toño, ya está harto de gentuza de esa calaña. Ya no queremos hipócritas en ningún gremio, ni en la política, ni en el periodismo, ni en ninguna parte. Estamos hartos de los hipócritas, de los bribones que se indignan selectivamente, de los que se indignan de dientes para afuera, pero hacen aquello que condenan. Estamos hartos de los individuos que en público, por ejemplo, condenan el machismo y en privado se comportan como unos machos de porquería. Estamos hartos de esos falsarios que sancionan los comportamientos dictatoriales y trasbambalinas, se conducen como unos dictadorzuelos de pacotilla. Y se lo voy a decir de manera más contundente. Estamos hasta la madre de quienes se comportan de manera contraria a los valores que dicen sostener. Queremos políticos, queremos periodistas y queremos ciudadanos que actúen en consonancia con los principios que juran sostener. Nuestra sociedad ya está cansada de los políticos chapulines, lo hemos hablado. Está cansada de los trepadores, de los arribistas, de los oportunistas. Y si queremos que las cosas cambien realmente, Toño, necesitamos tener convicciones claras y comportamientos, desde luego, que concuerden con esas convicciones. Imagínese usted que un sacerdote se la pasa condenando la prostitución y más tarde o más temprano lo sorprendemos en un burdel. Y usted quizás se pregunte, ¿a poco pasan esas cosas? Claro que han pasado y lamentablemente son muy frecuentes. Y la gente que lee, que piensa, que se informa, ha visto esta clase de dobleces y los ha repudiado con toda su alma. Y tiene razón, Toño. La tiene porque si hay algo que nos indigna sobremanera es la doble moral. Yo definitivamente, a título personal, rechazo con toda mi fuerza a los mojigatos que públicamente se dan golpes de pecho, pero en el fondo ceden a las peores depravaciones. Y ese tipo de depravaciones, lamentablemente, Toño, también están presentes en el periodismo. Infelizmente, hay muchos payasos, además de Broso, de doble moral y muchísimos más hipócritas que critican el chayote y que poquito después los vemos atascándose las garras de dinero. De dinero mal habido. En la política vemos a personajes como Germán Martínez Cázares o como Xochitl Galvez con dedo flamígero señalando los plagios y resulta que son plagiarios. Hace falta sinceridad en la política, en el periodismo y en general, Toño. Hace falta sinceridad y convicciones firmes en todos los ámbitos de nuestra vida. En México ya no queremos hipócritas que escondan sus intenciones y su verdadera personalidad. Este país repudia a los que usan máscaras según la costumbre, como decía Bertolt Brecht. La hipocresía es como la mentira, porque la persona pretende ser alguien, pero resulta, al final, que nunca lo ha sido, que nunca lo fue, pero se ha empeñado en engañar a los demás. Y el periodismo, se lo subrayo, ya no queremos a los que escriben, a los que publican, a los que dibujan con la mano izquierda, pero cobran con la derecha. Yo definitivamente, querido Toño, he tratado de ser muy congruente conmigo mismo, porque como te decía al principio, es mi naturaleza. No soy de los que se callan. En algún momento, Gonzalo Martré, escritor que todavía vive y nació en 1928, uno de los grandes libretistas, co-creador de Fantomas, La Amenaza Elegante en este país, me dijo, joven Sevilla, en esa época era yo joven, yo no soy un macho, y si me pegan, grito, y si me injurian, regreso a la injuria. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué soportar absolutamente nada. Y a lo mejor por eso soy tan impopular en los medios de comunicación de la derecha, en los medios de comunicación falsarios, porque de pronto digo las cosas como son. Y entonces me invitaba a Carmen Aristegui, pero ya después que dije, oye, Carmen, la crítica a tu medio de comunicación es que resultas chayotera. No aguantó la crítica, ya no me invitó. Lo mismo sucedió con Julio Astillero. Una diferencia, me solía invitar también a su programa, y le dije algunas cosas que no le gustaron al señor, y dejó a un lado el debate, vinieron las descalificaciones, acto continuo, ya no soy persona bienvenida en su medio de comunicación, pero mira, Toño, público memorioso, eso a mí me importa un cacahuate, porque soy congruente con lo que hago. Si ya no me invitan tampoco a Televisión Azteca, qué mejor para mí. No acepté ir a sus estudios, sino que me entrevistaran en la calle. Pero si hoy no me quieren entrevistar ni en la calle, no me importa, porque estoy todo el tiempo del lado del pueblo de México. Tengo convicciones sumamente claras, sumamente nítidas, y no me bamboleo, no soy barcaza, no soy veleta. Entonces, eso es lo que parece que les está faltando, y les ha faltado desde siempre a estos personajes, que dependiendo el viento hacia donde sople, se dirigen. Y lamentablemente, ya no queremos ese tipo de personas. Insisto, estoy con el presidente López Obrador, es época de definiciones, y quizá siempre lo fue. Sí, exactamente. Y es algo que nos cuestionan muchísimo, periodismo se habla de esta circunstancia de el periodismo imparcial, el periodismo que no debe tomar partido. Pues cada vez eso queda más que pisado en la alfombra, por debajo incluso de la alfombra. Uno puede y debe, en todo caso, ejercer un periodismo militante para que haya algún tipo de transformación. Dije usted la primera, cuarta, quinta transformación. Para que haya transformación y punto en el mundo, ¿no? Es solamente el periodismo militante el que ha tenido transformaciones, que ha provocado transformaciones. Y yo respeto mucho lo que tú dices, Ricardo, efectivamente. Ricardo los conoce a todos, los ha visto a todos, ha trabajado con ellos, y pues puede hablar con el sartén por el mango, en definitiva. Por eso es que está aquí en Sin Censura. Aquí en Sin Censura nunca ha tenido de ninguna forma alguna el bloqueo, ni nada al respecto. Es todo lo contrario. Siempre ha estado siempre, pues con mucha fuerza aquí. Y eso para nosotros es fantástico. Es un signo de orgullo. Lo hemos dicho una y otra vez, mientras en otros medios de comunicación tienen a los peores de los peores. Nosotros contamos con grandes voces del periodismo, que es congruente, que es transparente, que es militante incluso, y pues más que bienvenida a la crítica. Incluso que nos pueda hacer tú algo en algún momento, Ricardo, esa sería también clara. Veo, por cierto, en las redes sociales que hay personas, y le pido al equipo que nos grabe para que platiquemos esto momentáneamente, momentáneamente nada más, pero hay en las redes sociales muchos personajes que se lanzan a defender a Julio Astillero. Por ejemplo, Adriana Buentello dice, un despropósito el comentario de AMLO sobre Julio Astillero, periodista honesto, y él sí, congruente con la izquierda. El presidente ya no escucha a la izquierda intelectual, y lamentablemente ese camino parece seguirá en el siguiente sexenio. Bueno, yo también respeto mucho el trabajo de Adriana Buentello, la verdad es que aquí debió haber también arrobado al presidente López Obrador, ¿no? Porque es un personaje que es controvertido, que jala mucha gente, entonces si vamos a hacer el comentario, hagámoslo abiertamente, ¿no, Adriana? Arrobemos a todos, ¿por qué si arrobas a Julio Astillero no arrobas de una vez a López Obrador, ¿no? Por ejemplo. Y hay más por ahí, Hernán Gómez Bruera, por ejemplo, ¿no? También dice que esto no lo representa. Ahí hay varios personajes defendiendo en este tema tan controvertido, querido Ricardo, que pues va después de la condecoración al general Cienfuegos. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que a Adriana Buentello también la conozco, la conozco a partir de que era la productora de Julio Astillero, ya no lo es. Ellos han hecho muchas críticas hacia mí, incluso de haber trabajado en exercio, de haber trabajado con Enrique Krause, yo jamás lo he ocultado, al contrario, digo que ya vengo, digo que ahí he estado y que justamente los conozco y salí huyendo por ahí. Nunca, nunca, jamás he tratado de ocultar esa parte porque me parecería ese sí un despropósito y el Buentello se enojó conmigo justamente porque, déjame silenciar aquí, porque yo no sé todos los silencios, pero siempre hay alguien que está ahí, no sé, les da mucho mi teléfono a la gente, le agradezco bastante porque ya estamos hablando en un momento más sobre una denuncia que hicieron y que hice yo, extendí en video. En fin, a Adriana Buentello trabajó con Claudio X. González en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, se lo dije, se indignó y bueno, no les gusta la crítica. A mí me gusta mucho la crítica, quizá por eso haya, sea yo y haya iniciado en el periodismo, en la crítica literaria. Me considero ante todo un crítico literario. Alguien calza la mano y dice no estoy de acuerdo y eso es precisamente lo que he intentado hacer en el periodismo. Cuando no estoy de acuerdo con tal o cual cosa, alzo la mano y digo que no estoy de acuerdo. A mí no me pueden decir como intentan desacreditarme. Es que Sevilla, eres un palero y todo le aplaudes a este gobierno de la Cuarta Transformación. No, si usted recuerda, yo fui a la conferencia mañanera y le pregunté al presidente de la República por qué tenía enquistado en el Canal 22 a un grupúsculo de personajes que lo atacaban y lo saerían todo el tiempo. Le pregunté lo mismo sobre el Canal 11. Hice esas preguntas, no preguntas para nada cómodas, preguntas que no eran de Oropel. ¿Qué desayunó usted? ¿Qué comió usted? ¿Qué le hace daño? ¿Qué le cae bien? Etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas no me gustan. Soy una persona acaso muy apasionada. Entonces, con esa misma pasión he levantado la mano para decirle a Julio Astillero y a una buena cantidad de estos personajes que son pues como una especie de estrellas del periodismo pero que en realidad no lo han practicado muy bien que no estoy de acuerdo con sus planteamientos. Yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de Julio Astillero porque creo que como decía en la filosofía el propio Schopenhauer y después repite Albert Camus una buena razón para vivir es también y al mismo tiempo una buena razón para morir. Lo hizo Sócrates. Vivió por la verdad y murió por la verdad. Lo han hecho muchos personajes y eso se llama congruencia. Así que yo te puedo decir con todas sus letras mi querido Toño que estoy viviendo para poder informar con veracidad y con datos duros pero si hubiera que morirse en la raya haciendo ese trabajo lo voy a hacer y no voy a dejar mis convicciones porque me dicen ah Sevilla es que este es sobre amarillo cállate y te sello la boca para que hables bien de mí. No van conmigo ese tipo de cosas. No yo no soy esa clase de persona no soy esa clase de periodista no soy una veleta no voy con el viento yo tengo convicciones muy firmes y por supuesto que me equivoco y me equivoco muchísimas veces pero estoy abierto al debate este tipo de personajes que no quieren que se les debata porque creen que tienen la verdad y la razón a ultranza me parecen personajes de pacotilla porque si tú estás en este negocio sabes perfectamente que el sustrato principal es justamente la crítica a ver dice este señor este político que ha hecho bien las cosas revisemos ya está usted viendo que no es así porque se gastó esto esto y esto y se lo he dicho a ministros se lo he dicho a jueces se lo he dicho al rector de la UNAM se lo he dicho a los faranduleros como Diego Luna como Gael García toda esta gente que hoy me alucina pues es justamente por eso y me siento orgulloso de ello de mis convicciones de defenderlas a toda costa así que a mí no me vengan con dobleces es que se le puede criticar al sacerdote que sea tantito pederasta porque hay que entender sus razones hay que entender su infancia hay que entender su psicología no ni más palomero decimos aquí en mi barrio yo tengo convicciones muy claras y un pederasta se tiene que condenar no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas y ah es que un periodista debe ser objetivo le debemos de dar la palabra si se la damos Toño se la damos pero después le damos un zape por supuesto que sí porque imagínese usted y pedimos públicamente que sea hundido en la cárcel o por lo menos yo lo hago mi querido Toño soy un periodista de izquierda y soy por supuesto y sobre todo un periodista militante y un periodista que respetamos mucho aquí en Sin Censura en definitiva que siempre tendrá los micrófonos abiertos respetamos admiramos a alguien como Ricardo Sevilla gran investigador que efectivamente siempre presenta los datos duros la información y las pruebas quiero Ricardo por favor compártenos también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo hay muchos mensajes quieren platicar contigo quieren hacerte llegar muchos mensajes compártenos también tus redes sociales por favor muchísimas gracias querido Toño el respeto y el cariño es mutuo y bueno pues el debate también siempre frontal por eso me gusta mucho este medio de comunicación aquí estoy soy de esta familia impopular usted decídalo no me ando con dobleces y para seguir exhibiendo a todos estos falsarios síganme por favor en mis redes sociales en x o en twitter arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla sin nada más sígueme por favor en paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 8 y media y por supuesto aquí en sin censura donde somos orgullosamente miembros y estamos muy al pendiente de la información querido Toño te mando un fuerte abrazo un abrazo al queridísimo ricardo sevilla escritor periodista siempre con mucha fuerza aquí en sin censura nos vemos muy pronto querido ricardo y mire vamos de inmediato hasta nuestros estudios allá en la ciudad de méxico nos enlazamos con nuestro queridísimo vicente serrano vicente te mando